Hola que tal amigos de Gótica Virtual, yo soy Elizabeth y hoy queremos hacerles una invitación a reciclar las tapitas de las botellas, de todo tipo de botellas como estas y pedirles que nos las hagan llegar, que nos las donen de corazón esto con el fin de ser donadas nuevamente a la Fundación Pequeños Valientes que es una fundación de niños con cáncer a todas las ciudades hacemos este llamado a nivel nacional, a nivel internacional las personas que se encuentran en Bogotá nos pueden hacer llegar sus tapitas en los domicilios si hacen domicilios en Bogotá, ya saben que los mensajeros están a disposición si tienen muchas tapas ya acumuladas porque sabemos que hay personas que ya las están reciclando y nos las quieren donar de todo corazón, claro que sí, nos pueden escribir las líneas de atención nosotros enviaremos un mensajero por las bolsas llenas de tapitas y también para las personas que se encuentran fuera de Bogotá y tienen un montón de tapitas que quieren donar nos pueden enviar el paquete contra entrega, nosotros obviamente pagamos el costo del envío y ya esto será llevado nuevamente les digo a las fundaciones y créanme que con una, dos, tres, cuatro tapitas haremos la diferencia para esta fundación ¡Gracias!